Música Colombia y Bolivia se unen para grandes actividades y para ello me encuentro con Luis Gamarra, un gran artista, un joven artista que por supuesto es amigo también de la casa Pura Vida, muchas gracias por estar presente una vez más aquí en lo que estamos realizando Así es, Unidos Boliviano es una fundación que se creó entre Esteban Roa y mi persona para brindar oportunidades y becas para jóvenes bolivianos para que puedan ir a las mejores universidades artísticas en todo el mundo entonces una de nuestras primeras actividades fue traer a Berkeley College of Music hasta Bolivia por primera vez en la historia, que es la mejor universidad de música en estos momentos donde más de 120 postulantes están tratando esta oportunidad para entrar a la universidad y para tener las oportunidades de becas que la universidad también ofrece Música Nosotros anunciamos que Berkeley iba a venir hace dos meses y ellos tienen que, los estudiantes tienen que ir por un proceso de aplicación llenan esa aplicación, se la mandan a Berkeley y después Berkeley confirma y les dan una fecha y un lugar entonces todos los postulados ya están confirmados son 120 de Bolivia, 60 en La Paz y ahorita 60 entre hoy y mañana en Santa Cruz Las audiciones se dividen en tres partes son 15 minutos de calentamiento, 15 minutos de audición donde se muestra el talento y el instrumento de la persona y 15 minutos de entrevista entonces un total de 45 minutos que se da para que cada participante pueda tener la oportunidad de entrar a la universidad que se muestra el talento de la universidad